un gran ejemplo de publicación viral son estas dos muestras la primera en el mes de diciembre se comenzó a ser muy viral un meme donde se mostraba a una persona triste pero con una opacidad más baja era como la parte interna de este primer personaje se mostraba feliz nosotros lo adaptamos a esta marca con este copy esto nos generó de forma completamente orgánica más de 75 mil personas alcanzadas vean la cantidad de veces compartida esto generó personas que descubrían la página gracias al gran a la gran cantidad orgánica de compartidas también de interacciones y nos generó la ex nos generó ventas así nos descubrieron más les mostraré otro ejemplo de una gran campaña viral de nuevo aprovechando las tendencias vimos este estilo de diseño de meme que se estaba compartiendo muchísimo gracias al comienzo de lo que son las campañas electorales lo adaptamos a nuestra marca a nuestro público objetivo y nos generó esta cantidad de personas alcanzadas en menos de 24 horas imagínense llegar a toda esta gran comunidad de forma orgánica sin invertir un solo peso porque además por el estilo de de publicación no nos permitieron pautar esta imagen entonces no hubo necesidad ya que llegamos gracias al gran engagement que tiene este este símbolo este este mensaje todos estaban compartiendo se estaban divirtiendo fue un boom ahora te mostraré por último una gran campaña que se dio gracias a la colaboración de otras marcas relacionadas a nuestro giro nuestro gran giveaway ya que en enero se celebra el día del nutriólogo nos dimos a la tarea de buscar a marcas relacionadas con nuestro público objetivo para crear una gran oportunidad de ganarse diferentes premios si fue un concurso pero esto nos dio la oportunidad de interactuar con casi 150 mil personas ojo acá la intención si era llegar a la mayor cantidad de personas pero estas personas no nos sirve de nada tenerlas aquí comentando e interactuando si no logramos tener el contacto de ellos por lo tanto el equipo de nutria material para nutriólogos se dio a la tarea de crear un regalo para que toda aquel persona toda aquella persona que participara tenía un premio lo único que tenía que hacer era escribir a la página al inbox para reclamar este dicho premio este premio eran libros digitales era una masterclass un premio sumamente atractivo pero que a la empresa no le generaba ningún costo ya que todo se encontraba alojado en una nube de descarga sencilla y gratuita con esto no sólo logramos llegar a más personas también aumentamos likes y sobre todo nuestra base de datos esto nos permitió en futuras ocasiones generar campañas de seguimiento para concretar más ventas siempre hay que aprovechar los contenidos y campañas virales para poder lograr aumentar la base de datos esta base de datos nos permite incrementar las ventas entre mayor contenido de contactos tengamos en nuestros teléfonos inbox whatsapp dm correos mayores oportunidades tendremos como emprendedores de concretar ventas aquí están tres ejemplos muy claros sobre contenidos virales